Ya pensaban que lo había olvidado, hasta entrando a la casa estaba. Dios bendiga a mis pajaritos. Le van a agua ahí. Cada día son más. Eran dos. Ahora hay como treinta. No están todas ahí, pero... Ahora vienen ahorita. Las piernas se vienen de una trampa para animar. Deja de decir, puede quitar. No les gustan los zapistas nuevos. Ven a ver. Ven a ver. Ya voy. Coman mis niñas, coman. Coman mis niñas. Tomen agua ahí también. Mami, ¿qué estás sufriendo? No.